Ahora vámonos con el burro, hablando de cosas así. Hablando de cosas así. Resulta que el burro, pues Jorge Carvajal ayer le tumbó el evento. Ok. Ok, porque el burro dijo que pobrecito de él, que no le avisaron en las... que no le avisaron con tiempo para que lo iban a correr de miembros al aire, que lo estaban despreciando, que no sé qué, ¿no? Y que iba luego a dar una explicación, que no la dio. Ayer no hubo un en vivo del burro. Hay que decir que en ese video se ve como rarón, ¿verdad? Como que las palabras se le cortan. ¿Sí, no? Como con sustancias, quieres decir. Pues es que iba de grabar la cotorriza, y hasta donde yo entiendo en la cotorriza siempre les dan cerveza o vino o lo que quieran, ¿no? Bueno, pues ayer Jorge Carvajal le tumbó el evento al burro y dijo, ya nos enteramos de su versión, pero se corre el rumor de que en Televisa constantemente el burro llegaba tomado, no iba a las juntas de producción y hacía desfiguros. La producción saltó y no quisieron tolerar eso. Supuestamente ese fue el motivo del despido, dice Jorge Carvajal, que al burro lo corrieron por te por ocho, por chupitos. Y entonces, yo ayer en la tarde, cuando vi esta nota, platicando con un amigo que conoce al burro, me dijo, ¿qué te dijo? Que sí es verdad. Que sí le gusta el chupirul. Que sí. Me dice, es un tipazo, es un tipo increíble, buena onda, alivianado, buen amigo, pero sí tiene un pequeño defectito. Siempre anda alegre. Con la fiesta. Con la fiesta. Es un desmadre, me dijeron. Ok. Eso me dijeron. Entonces, la versión de Jorge tiene mucho sentido, ¿no? Ahora, Gustavo Adolfo Infante entrevistó al productor de Miembros al Aire, a Lalo Suárez, ¿no? Sobre lo que había pasado y lo que estaba diciendo el burro Van Ranking en redes sociales. Dijo, me pidió la empresa que hubiera cambios en Miembros al Aire y así se hicieron. Nada más como se han hecho siempre. No pasa nada, dijo Lalo Suárez. Entonces, él explicó, dice, me pidieron hablar con él. Yo le marqué para verlo un día antes, no pudo. Y ayer llegó al foro y pues no había otro lugar más privado que adentro del foro para hablar con él. Porque la queja del burro es que lo habían corrido en los pasillos de Televisa. Pero Lalo Suárez dice que el burro no llegó a la cita. O sea, había una cita previa y se lo tuvieron que decir cuando grabó el programa. Según el productor, el burro se fue tranquilo, agradecido, con abrazo y todo. O sea, ni Judas se atrevió a tanto. Y dice, no sé a qué se refiere a que no le contestan porque yo le marqué a su casa para poder hablar con él. Y no sé nada más. Entonces, Lalo Suárez, productor de Miembros al Aire y Jorge Carvajal le han tumbado el evento al burro Van Ranking. Que por cierto, dijo que iba a hacer un live ayer y no lo hizo. Exacto. Para aclarar todo su versión, ¿no? Sí, sí, sí. Y no lo hizo. Dijo, ya ven que andaba medio greñudito en el video, ¿no? Así como Jorge Falcón. Y entonces empieza a decir, no, esto, yo voy a hablar mañana. Y yo decía, pues ya lo que tengas que decir, suéltalo. Pues para qué te esperas para mañana, ¿no? Ahorita, en caliente, órale, vámonos a lo que venimos, al chisme. A lo que te truje. Y no, pues prometió que ayer y nunca llegó el en vivo, no ha vuelto a publicar nada en redes sociales. Este, y pues, adiós el burro de miembros. Está en la oficina de Emilio Escarra. Emilio. Emilio, ábreme, Emilio. Ábreme, Emilio. Me corrieron en mí. Ay, Emilio. Como chabelita. Ay, Emilio, me corrieron. Haz algo, devuélveme a miembros. Ay, Emilio, no vuelvo a tomar. Ay. ¿Qué pasa con la encuesta? Ah, tenemos encuesta. La encuesta dice, ¿qué empresa te gusta más? Casi dos mil seiscientos votos, Televisa Azteca o Imagen, ¿cuál crees que va ganando? Pues, por supuesto, Televisa con el cincuenta por ciento. ¿Y por qué por supuesto? Pues, porque va ganando con el cincuenta por ciento. Azteca veintiséis por ciento y Imagen Televisión veinticinco por ciento. Oh. ¿Cómo la ves? Se cierra la encuesta. Se cierra la encuesta. Nos vamos a la segunda transmisión que hay harto chisme que humillaron a Angelic. Ay, no, 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 qué tragedia. Y luego vamos a hablar de Juan Soler. Pati Navidad, que ahora ya va a contar chismes. Programas muertos que reviven en TV Azteca. Uf, mucho chisme. Oye, espérate que tenemos un super chat que se me olvidó decir. Elvia Corte nos mandó cinco cincuenta. Muchas gracias. Mi Elvia dice, Alex, no van a poner en el canal la forma de pago mensual para ser miembro. Los amo, Alex, Jesús, Tomasito. Hola. Gracias, Elvia. Gracias por todo tu apoyo. Yo, este, por el momento no, eh, si nos han hecho, sobre todo de YouTube, nos han hecho la propuesta, va, que quieren que le metamos a ese, a ese mundo de los miembros. Pero, ¿saben qué pasa? A ver, no sé si ustedes sepan, pero subimos muchísimo contenido todo el tiempo. Hacemos este en vivo, este, ¿no? Y luego nos vamos al segundo de telenovelas. Y luego ya grabamos antes. Y lo ya grabamos antes, por ejemplo, recordando que es un video extra que sale en la tarde. Y luego en el canal de chismes. Y luego grabamos Reels. Y luego grabamos TikTok. Ya, ¿qué horas? Es que ya no nos da. O sea, ya no nos da. Voy a enseñar a Tomasito a editar porque ya no sé. Oye, pues. Ya no me dan los dedos, Alex. Sí, no, para sacar para las croquetas. Entonces trabajamos en muchos contenidos, en muchos videos, en edición y todo. Y por eso, pues ahora sí que no sabemos realmente qué ofrecerles de más, ¿no? Como miembros. Sí, porque ya todo está. Y queremos ofrecerles algo chilo. O sea, no vamos a... Ay, vengan a... Háganse miembros y no ofrecerles cosas chiles. No. Sugiérannos que quieren algo. Sí, a lo mejor igual transmitir cada sábado puede ser, que sea un especial para los miembros. Podría ser. Podría ser. Estamos hablando en voz alta. Estamos pensando en voz alta. Denos ideas, por favor. Eh... ¡Gracias!